que soy yo otra vez soy yo otra vez pero pero ahora vamos a hablar de palomo porque hoy es domingo palomero y es una calor que te torna y total que me he venido para aquí me he venido para aquí y voy a ver si le he echado ya la comidita le he puesto el agua fresquita de aquí de un pozo que tengo a los palomos a los palomos estos del corralucho que a mí me gusta mucho este corralucho más que otros sitios que tengo donde tengo lo de la cabeza gorda y todo eso porque son palomos que esos palomos hay que cuidarlos de otra forma es diferente y entonces pues a mí pero sinceramente a mí me gusta el corralucho yo disfruto mucho en el corralucho porque el corralucho me recuerda a los solitales antiguos y donde criaban los palomos deportivos antiguos antiguos no perdona es que ya me tiene este tío confundido con los antiguos donde hace mucho año iba y tenían las cámaras los colombicultores los palomeros valencianos y entonces a mí me gusta me gusta y es chiquitito pero para criar y hacer mis cruces pues aquí me va muy bien bueno señores ahora les voy a enseñar unos piones aquí salen piones a montones bien criados pues miren señores aquí hay dos pichoncitos dos estos van a ser no sé azul o azul o borrado azul o estos dos pichoncitos están anillados bueno la anilla no se le ve porque de estar ahí en el mío está llena de mierda pero bueno ya se las sacaré cuando crezcan un poquito estos son dos suritos puros madre surita y padre surito de aquí el macho lo voy a volar lo voy a volar a celo y la hembra para hacer más cruces porque ya a tenerla yo aquí ya se acostumbra a mí o para volarla también a volarla también pero yo yo esta surita que será surita pura será surita pura columba levia lleva su anilla y entonces si yo hago un vídeo en mi azotea de cómo encierran los palomos la surita pues todo el mundo se dará cuenta que la surita está enseñada porque lleva su anilla y la veréis será surita surita y este pues el machito el machito no sé qué color vienen vienen de un color muy bonito son unos cagones unas tan cagas en las cojas y se meten unas cagas que no vea y ya lo veis ya lo veis ya lo veis dos pichoncitos guapos pichoncitos guapos de surito surito al igual la próxima cría hago un sorteo con mis suscriptores y les regalo una collarita de surito anillado al igual no sé pues esta es otra collarita piones estos ya van cruzados mira este que con los tiene más bonito y este también estos van cruzados ya el cruce no lo voy a decir porque de aquí van a salir morrillero de aquí van a salir morrillero morrillero alicantino pero estos estos primeros ya tienen pico fino le hace falta meterle otro cruce para que salgan unos palomos que desean están anillados los palomos que desean o no me quiso la federación española de colombicultura por los largos de que no me acuerdo no me acuerdo tengo la cabeza hoy los largos de donde eran si hombre si los largos de consentaina los largos de consentaina esos eran los morrilleros porque amorrillaban bien llevaban el morrillo encima de la cabeza como los toros bravos y tiraban que no vean pues estos son para buscar esos palomos los largos de consentaina que tenían este color eran borrados y azulos y prietos negruzcos muestros falta otro crucecito para que le salga bien el morrillo eso esto lo voy a llevar a exposición lo voy a llevar a exposición igual pues lo llevo a exposición ya cuando los tenga conseguidos a ver si me gano una copita entonces si me gano una copita pues entonces le van a dar por culo más de uno porque van a ser morrilleros sin ser morrillero a mi me da la hora para sacar morrilleros voy a sacar morrilleros porque me gustan a mi los palomitos esos de morrilleros están de moda y esto aquí ya tenéis dos piones más también van cruzados para sacar los morrilleros pero estos han salido plumetas bueno no pasa nada no me gusta mucho que salgan plumetas me gustan que salgan su colorcito fino entero este la cabeza eso va a ser bonito pero a mí no me gusta ni eso ni esta lista pero esta que es la hembrita si me gusta porque ya veis el color que tiene esta me gusta pero bueno hay que ir probando van sacando son animales y sacan sus colores cuando va haciendo la junta y las mezclas eso no quiere decir que luego de aquí de este que sale plumeta pues me salgan unos palomasos no quiere decir nada porque aquí ya lleva el azulito borradito y lleva sus cositas y bueno el palito va a ser bonito va a ser bonito pero le falta otro curso para morrilleros le falta, le falta y ahora va a ser gran para que están saliendo se los voy a dejar aquí a la madre que está nerviosa amiguitos amiguitos lo sepáis todos lo sepáis todos amiguitos de aquí en los palomaruchos salen piones a montones y este ya es más grandecito este le he volado este es un cruce este es amorrilla 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 poquito pero ya amorrilla lo he probado fijaros en la manchita blanca que tiene ahí en la cabeza es de pico fino todavía es cortito es un palomo que es cortito, es chiquitito no me gusta pero llegará este le he volado con puntas verdes para verlo bien visto y ya pichoncito que seis meses pero lo que ha hecho me ha gustado lo que ha hecho me ha gustado no se ha perdido ni nada por el cruce surito ha dormido en su cajón y entonces pues ahora me lo traigo aquí que esté con sus parientes colomba libia y que vaya creciendo para el año que viene ya echárselo para para seguir con el cruce esto es muy importante esta manchita porque a mí me gusta que 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 sean de un color pero que lleven esa manchita ahí en el ojo una manchita blanca un toquecito pero que sean azulos que sean borrados o que sean prietos los palomos albinos no me gustan bueno también algunos pero son más flojos los albinos son más flojos no todos siempre hay excepciones en la selección siempre hay excepciones no se puede decir que un palomo albino un palomo albino está muy bueno bueno pero otra cosa es un salandalín y otra cosa es bueno de verdad que está lleno de purga esto otra cosa es un jazmín y otra cosa es un palomo blanco pero un palomo albino un palomo albino está buenísimo yo lo hago muchas veces los palomos albinos pues ya lo veis la cabeza esta cabeza le tiene que cambiar ahora va va más ensuritado pero ya estáis viendo que ya irá cambiando lo que no le va a cambiar mucho es la morrera la morrera no le va a cambiar mucho porque estos de momento van a ser morrilleros de pico fino pero más adelante ya tengo que conseguir que la morrera la tengan más gorda que sean de pico fino con morrera gorda y que lleven el morrillo aquí atrás en el vuelo aquí atrás que no lo lleven al lado ni que lo lleven por el otro lado ni que vuelven por abajo ni que tenga el pescuezo así largo y se le inche todo el buche en medio no, no, no tiene que llevar su morrillo bien gordo aquí atrás que sea un palomo morrillero y después tiene que trabajar bien la paloma tiene que trabajar paloma esto no sirve para suriteo ni nada se pueden usar se pueden usar pero que no que esto van a ser para trabajar palomas morrilleros finos de pico fino para trabajar palomas lo sepáis todos y eso es lo que hay hay un montón otro día ya os explicaré los cruces y nada pues me despido de este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos si vosotros queréis aquí esto está lleno de gallocho y van criando crian a montones crian a montones yo no sé que voy a hacer ya con tantos piones lo que pasa que como a mí me gustan mucho los palomas albinos pues los que no me gustan pues lo hago con vino lo sepáis todos bueno amigos que aquí es un caloque de torra te torra te torra me encantan las te torra lo sepáis todos lo sepáis todos lo sepáis todos lo sepáis todos